Hola que tal, que tal, un saludo para DJ Dani Cruz, que fuerte fue la tuña, beso, beso. Con la cifón al baño, me dijo que hiciera un pase, que no estré con el té moncanas, que no hubo un grosor en el fin, de la negras total. No sé ni cómo le hicimos, que me consiguió un abrazo, que me puso tres chicharanzos, delante de la del papa, me dijo vive la vida, pero un rato se despidaba. No sé por el canotas, que no estrés, me puso tres chicharanzos. O cantas un contato, que siempre estoy llevado Pero si le gusta llorar, o gusto ser el regaño O caballarse a la pieza, de donde vienes paisano Cante un barco que trabajas, cada vez en el contrabando Te apuesto tienes alguna, que va a ser la cancelano Dos y dos son de traviso, algo que está en el arco Todo trabajo tan grande, porque nunca he sido estrago No me gusta ni que me griten, soy mi chocero paisano Música El santo gafis acuerra, y también el golpe al rango Música Mil viernes vas por ella, donde no estaré cuidando Soy teniente en general, al sol tener contrabando Vamos a ver a su poder, hoy que tampoco es un centro Porque la flor en la sierra, el camino se está abriendo Quédate que siempre normal, a defendérmelo viendo El teléfono y comerciante, con el cuyo se me pongo Paredes de las botas, y unos hilos cristianos Hay el balcón de la sierra, con los dos cruces cerrados Yo tengo un carrito, hoy nacido en las calles A tanto felicito También el número favor, es un número que se respeta Los dos que vuelven de emoción, son pura gente de reina El teléfono patrocinio, es un lindo sal de aca A lo que yo se debí, el tiempo, son bien pesado Sampoñero de los pies, a lo que siempre te han cruzado Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo Ahora mi amor, piedras negras, y yo vi, mi piel creerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!